¿Por qué los chicos deben apostar? Volvemos a escuchar al jefe de gobierno porteño hablando de medidas contra la ludopatía infantil. Esto nos lo dijeron muchas veces los profesionales. ¿Por qué no tienen que apostar? Porque todavía son permeables, no han madurado, es fácil influenciarlos, están en la pantalla, muchas veces en sitios de juego, pero desde ahí los captan para apostar. No tienen conciencia real de las consecuencias que trae esa apuesta, de las consecuencias económicas, de salud. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para evitar eso, porque además eso después genera ansiedad, depresión, distracción, su rendimiento laboral, deportivo, vincular los trastornos del sueño, de atención. Todo eso se empieza a notar. Y además en muchos de ellos hay un momento, hay un punto, y esto también pasa con los adultos, donde ese tipo de consumo se transforma en problemático. En esta línea estamos trabajando y queremos contarles algunas de las medidas concretas que ya hemos tomado. Lo primero que queremos anunciar y que nos parece muy importante, es que hasta hoy la ciudad había adoptado una política de licencias abiertas. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier empresa, punto bet, que cumpliera con la normativa, podía venir a la ciudad cumpliendo la normativa y se agregaba al registro de sitios para juego online. Hemos cerrado ese registro. ¿Por qué lo cerramos? Porque a diferencia de otras provincias, ese concepto de registro abierto... Bueno, ahí escuchamos al jefe de gobierno porteño hablando de una problemática cada vez más usual cuando uno piensa en adolescentes que están totalmente prendidos al celular, adictos de este tipo de juegos, donde hay apuestas, hay un montón de sitios que son totalmente inseguros, y por ahí los padres ni siquiera están al tanto de la necesidad que tienen los chicos, de por qué se acuestan tan tarde. Ya ni siquiera estamos hablando de redes sociales, ¿no? Estamos hablando de sitios de apuestas.